¡Vamos, cuéntame algo! Me siento mucho Hoy la calle está oscura Las madres están tristes Las paredes guardan lágrimas Uno de los culpables es el cristal ¡Es la droga! Estoy pagando con la cárcel Por introducir bolsas de crack En mochila de estudiantes Mis hijos se quedaron sin padre Estoy en prisión Y hasta acá se oye el llanto de mi madre Veo a mi esposa dos veces por semana Le escribo a mi hija Un par de cartas diarias Empapadas con sangre Con la venta de cristal Me compré ropa de marca Y un par de tenis nuevos Pero de qué sirvió Si los tenis y la ropa No me sacan del cerezo De qué sirvieron los billetes Y mi cuerpo quedó flaco Al borde de la muerte Mi mente se transformó Viajó, voló Asalté a una gasolinera Amarro, vi un carro del año Apuñalé la espalda de mi hermano Y cuando desperté Estaba pagando cuentas En el cerezo del estado La calle es un peligro 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 Ricos o pobres No importa el clima La anfetaminas STI 보니까 Llega bid Como una celda de castigo estoy atado en clínicas Llenas de enfermos que jugaron con vidrio En cuatro semanas bajé nueve kilos Soy una víctima del peor asesino Que alguien me traiga un foco y un papel aluminio No quiero ver la realidad Cuando abro mis ojos miro el sufrimiento de mamá Miro a mi hija con otro padre Miro a mi esposa tratando de rehacer su vida Miro que mi adicción destrozó lentamente mi familia Miro lo que soy, miro donde estoy El mundo se me viene encima Y todo solo, y todo solo Por la maldita anfetamina La calle es un peligro La calle es un peligro Ricos o pobres, no importa el clima La anfetamina sigue cobrando vidas Ricos o pobres, no importa el clima La anfetamina sigue cobrando vidas Mis ojos siguen abiertos como los ojos de una terribiente en el desierto Pero creo que mi cuerpo ya está muerto Alcanzo a ver a mis amigos, todos visten de negro Le tiran pétalos a mi cajón Perdóname Dios, quise tapar el sol con un solo dedo Ahora me dirijo al infierno por no escucharte Observando las cicatrices imborrables que dejé en el corazón de mi madre La calle es un peligro La calle es un peligro Cuidado hermano mío Cuidado hermano mío Ricos o pobres, no importa el clima La anfetamina sigue cobrando vidas Ricos o pobres, no importa el clima La anfetamina sigue cobrando vidas